Noté un ánimo en el aire de ya empezar a marcar una profunda debilidad del gobierno. Es lo que noté. Lo quiero debatir y charlar con ustedes. Por ahí estoy equivocado, ¿eh? Por ahí estoy equivocado y por ahí lo podemos conversar y ustedes me hacen ver, Fanta no es así. No es así. Yo no tengo la verdad. Yo simplemente les traigo acá una pregunta. Díganme qué sienten ustedes. A ver, primero estamos hablando de un gobierno que está haciendo el ajuste más importante, no sé si en la historia argentina, que después de 10 meses haya bajado 3, 4 puntos, 5, lo que sea, tampoco es tan grave. Ahora, eso no quiere decir que hay gente, para mí, sectores, algunos más importantes que otros, que lógicamente no quieren que este gobierno siga más. Lo hicieron desde el día 1. Hoy se están sumando nuevos protagonistas. El Papa y toda la runfla del Papa y todo eso, que hoy Ricardito Alfonsín dijo que el Papa habla desde la ética y no desde la ideología. Yo creo que estaba, tendría sueño cuando dijo eso, porque realmente que el Papa de lo único que habla es desde la ideología. Tiene una ideología clara, marcada, baja línea, se junta con cuánto chorro anda dando vuelta, y los que no son chorros son personas que están claramente contra el gobierno. Hasta ahí no me dijiste nada. Sí, te dije todo. Hasta ahí no me dijiste nada. Porque estamos todos muy abajo, estamos todos muy así. Perdón, despejemos un segundo la variable de si yo quiero que le vaya bien o no al gobierno. O sea, ponele que un Kirchhoff quiere que le vaya mal, la gente común dice que le vaya bien porque quiero que me vaya bien a mí, lo que sea. Ahora, es algo lógico. Ahí sí te dijo algo. Hicieron el ajuste más grande en los últimos 20, 40, 50 años. Y tiene por encima del 40% que está bien. La verdad que es un milagro. Perdonen, es un milagro lo que está pasando. Que en Argentina esté un ajuste, que hayan pasado los seis meses. Un gobierno no peronista, con cero apoyo de las bases sociales, con cero sindicato, con cero... Es un milagro lo que está pasando. Vos me preguntás qué pasa en el humor de la calle. Yo hablo con la gente, hablo con la gente por redes, gente que me crió de todas las provincias, y hay algunos que no están aguantando la situación y te dicen, yo lo espero a fin de año, yo quiero que se quede hasta el final. Es un milagro lo que está pasando. Que esté con este ajuste y que tenga un 46% por encima del 40% de imagen positiva al gobierno, es un milagro. A ver. No sé cómo va a seguir. Está bien. Perfecto, te lo tomo, Male. Voy a poner el punto a ver si... puedo acertar exactamente. Lo anoté acá. Yo lo pregunto. Lo pregunto e incluso podría llevarlo a debate. Yo noto, y no es que lo pregunto, se los cuento, ¿ok? Se los cuento y lo asevero. Lo cuento porque cada vez me lo escribe más gente. Me lo escribe por Instagram, me lo escribe por acá, me lo hacen... A ver. Vos tenés diferentes discursos que podés ir dando a medida que van pasando los meses de tu gobierno, al principio decir una, dos, tres veces, estamos llevando el ajuste más grande de la historia universal. Vos me decís una vez, dos veces, como gobierno, tres veces, está perfecto. Ahora, si vos me comunicás permanentemente a mí, pregunto, lo pregunto, le digo, ¿cómo les cae a ustedes, cómo les cae a ustedes, cómo les cae a ustedes, que vos estás complicado para llegar a fin de mes, tenés incertidumbre de laburo, la guita no alcanza, te avisa que va a haber cortes de luz, y todo lo que sabemos, no hay aumento para los viejos, etcétera, etcétera. Después analicemos cada cosa. Y el gobierno te dice, cada dos... Lo estoy diciendo, miren como lo que lo estoy planteando, constructivamente, es una pregunta para que el gobierno tome nota y determine si está bien ese discurso de permanentemente decirle a la gente, estamos llevando el ajuste más grande de la historia. Porque yo del otro lado podría decirle, y dame soluciones. No me pases por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia. Ya está, decímelo una vez, dos veces, tres veces, pero cada vez que tenés que decir algo, vos como gobierno me pasás por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia, perfecto, ya me lo dijiste una vez, lo entiendo, dos veces, lo entiendo, tres veces, lo entiendo, cuatro veces, ya lo sé, cinco veces, lo entiendo, seis veces, lo entiendo, nueve veces, me lo dijiste una vez por mes, lo entiendo, no me lo digas más. No me lo digas más. Empezá a darme solución, empezá a darme pequeñas referencias que me indiquen que la vida me mejora en el día a día. Y yo te voy a acompañar. Te voy a dar mi voto en la legislativa, le vas a ganar lo tradicional, le vas a ganar lo que estaba, incluso veré si no te acompaño en el 27 por una reelección. Pero empecé a darme mejora, no me digas más. En el momento del decir, ya sé todo, ya sé Toto Caputo. Recién vamos a ver, le contestó a Cristina. En un ratito vamos a ver lo que le puso Cristina, lo que le contestó Caputo. Ya sé, Toto, ya sé, lo sé. Sé Zamba de mi esperanza y Muchacha ojos de papel. Las dos canciones, las sé. Siempre la culpa de los de atrás. Alcanzas seis meses eso, nueve meses, un año, un año y medio. Hay un momento en donde la gente de otro lado dice, bueno, papá, te di el comando del avión, manejalo, pilotealo. Y, pero hay tormentas y bueno, por eso sos ministro de Economía, cuando salgas de acá te vas a poder dar charlas y estás cobrando miles de dólares en Estados Unidos, Totito, vos, Pablo Quirno y toda la banda, perfecto, te bancamos tal cosa, no nos vamos a poner a discutir si te llevaste el oro a Londres, si no es una operación Kirchner, seguramente sí, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que empiezas a mostrarme algún datito. Llega un momento que me empiezas a mostrar que funciona esto. No es que solamente te tenés que agarrar, hicimos el ajuste más grande de la historia, ya lo sé. Y seguramente es lo que había que hacer. Eso es lo que quiero preguntarle. Si no llega un momento que la gente le va a romper las bolas. Yo siempre políticamente incorrecto para que ustedes del otro lado hagan catarsis conmigo, seguramente me empiecen a putear plantino, 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 pero a veces un boludo como yo que prende la lamparita y que supera el Stanley acá en la cabeza ayuda más que ser termo 24 por 7. Ale, yo coincido... Esperá, vamos a plantear esto, vamos a despejar todo lo que uno quiere, etcétera, y vamos con los datos duros. La mayor demanda que se le asignó a este gobierno fue la baja de inflación. Yo coincido con vos en que vos no podés durante todo tu mandato decir yo solamente bajé la inflación y por eso, listo, ya está, ya hice todo bien. Porque aparecen nuevas demandas, listo, estamos de acuerdo en eso. Ahora, insisto, si vos haces un ajuste tan grande, vos tenés que empezar a que se reactive la economía. Si es economía, vos empezás a ver distintas señales, yo también estoy con vos. Ahora, en nueve meses, el desmadre de 20 años, que es real, no se puede acomodar. Por eso insisten en esta frase todo el tiempo. Porque López Murphy en el 2001 quiso hacer un ajuste del 0,8 del PBI y lo sacaron a las patadas a los 15 días. Entonces lo que están haciendo es repetirte 20 veces la situación porque los tiempos en la economía son mucho más que nueve meses. Se ven los resultados entre el año, entre los dos años. Eso es lo que están haciendo. Ahora, si vos me decís si la gente va a aguantar o no, y la verdad que no lo sé. Porque hay gente que no llega a fin de mes. Yo cuando estoy en el dentista y Hernán Bogo calienta la anestesia para que me duela menos y empieza a hacerme el conducto, a sacarte, no sé, que le tengo terror, decime, yo prefiero que me digas, quédate tranquilo que va a estar bien esto. No va a doler, vas a sentir una molestia, pero la vamos a llevar lo mejor posible. Ahora, si estás entrando la aguja, duele, ¿no? Y sí, claro, es la vez que más profunda puse la aguja en toda mi carrera. En la historia de la odontología es la profundidad máxima de una aguja. Y claro, te tiene que doler. Es la profundidad máxima de una aguja. Bueno, dale, pero dame la anestesia. Sí, sí, pero te va a doler porque es la profundidad máxima en la que llegó la odontología. En la historia no hay ninguna, en los anales de la odontología no se llegó nunca. Es más, está pasándolo al hueso. Es más, factible que te lo toquemos. Y, pero, tranquilo. Y bueno, sí, tranquilo, tranquilo. Tenemos que hacer algo que nunca se hizo porque esta muela te sigue doliendo en algún momento. Y no será mejor sacarla, sí la vamos a sacar. Pero también hay que sacarte un pedazo del hueso, la mandíbula, porque se pudrió, porque son 30 años de odontólogo atendiendo mal. Y la verdad que preferiría, si yo ya llevo nueve meses, y, perdón, me están puteando al unísono del otro lado, pero me gusta provocarlos un poco porque este, si no, es un estermo esto. Entonces digo, ¿cuándo vi, che, Doc, hace tres días que estoy con el clinadol? ¿Cuándo baja el dolor? ¿Sabés que no puedo dormir? ¿Sabés lo que te dice el tipo? A ver. Y, Fantino, ¿qué querés? Si querés te sacó todos los dientes, que era lo que te iba a pasar. Ibas a tener que comer con lo de las encías. Y esa es la respuesta. Porque ante esa pregunta, vos vas con todos los dientes podridos, tenés todos los huesos hechos mierda, porque el odontólogo era kirchnerista. ¿Me entendés? ¿Ves? Y te decía, quedate tranquilo, seguí mordiendo así. Total, estos dos, tres años no comes asado, comes polenta, no vas a morder muy duro. Está mezclando todo. No mordes muy duro. Y ahora agarrás, te tiende un odontólogo como la gente, te dice, mirá, te voy a aplicar esto porque tenés los dientes hechos mierda. Te agarró en su momento Guzmán, el odontólogo Guzmán, después te agarró el odontólogo Massa, prácticamente estás mordiendo con las encías, y vos le vas a decir, ay, pero, ¿y cuándo voy a tener los dientes? Y esperá, hermano, si no tenés dientes. No tenés dientes. Se te los comió el peronismo, los dientes tuyos. Los tiene Cristina, los tiene Mayra, los tiene todo. Que me los comió el peronismo. Claro, claro, no tenés dientes vos. Vos no tenés dientes, hermano. No te lo dijeron. Pero no me digas no tengo dientes. ¿Vos te creas que esos que tenías ahí eran dientes? Hasta en esa forma te llenaron la cabeza. No tenés dientes, tenés encías nada más. Y si no te hago uno de madera, como los que... ¿Me entendés? Los dientes de vacía. Los dientes de vacía. No, pero te diré, es que... Porque hay algo que obviaste, que es el estado... ¿Cómo lo quieren a otro? No, es que hay algo que obviaste, que es el estado en el que llega tu dentadura. No es que vos llegás a la dentadura y decís, nunca en mi vida tuve que no tratarte con eso. Pero si vos agarras y decís... 30 tratamientos de conducto. Y aparte te voy a decir, hay algo que es muy importante. Vos decís, uy, pero repiten siempre lo mismo. Es que, a ver, de acuerdo a la idiosincrasia nuestra, es importante que nos repitan siempre lo mismo. Y te voy a explicar por qué. Porque después te ponen a un montonero y te dicen que era un prócer. Y decís, pero cómo no. Dime qué verlo. Este no era montonero. Y no, porque me lo repitieron 150.000 veces para decirte, no, este era el mismo montonero de antes. Este es el mismo que te cagó antes. Este es el que estuvo en el gobierno de acá. Este que ahora no quiere privatizar. Privatizó, Parrilli. Este no es el... Entonces, vos le tenés que recordar a la gente. Porque después se muestran con la cara nueva y te dicen, no, nosotros no queríamos esto. No, el peronismo no puede hablar de nada. Privatizaron, estatizaron, privatizaron, estatizaron. Basta. Tenés que decirle a la gente. Tenés que decirle a la gente. Pero no le tenés que decir permanentemente. Permanentemente. Sí, sí, sí. Permanentemente. Sarmiento decía siempre. Ah, pará, pará, pará. Sarmiento tenía un dicho. O sea, me estás haciendo cualquier... La letra con... No, pará. Entra. No, hermano mío, hermano mío, hermano mío. Yo estoy en un tratamiento odontológico y querés que el médico, mientras me está dando la anestesia, me diga que nunca en la historia de la odontología se llegó tan adentro en una muela. Sí, que te lo diga. Lógicamente. Porque después vos qué le vas a decir. Che, me duele. Porque a los profesionales dicen eso. Vos no me dijiste que lo hacían. Ah, sí, no. Porque te lo dice. También puede correr. Doctor, pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Ahora, ¿cómo vas a salir de esta? A ver. ¿Vamos a ser vos de odontólogo y yo de paciente? Bueno. Dale, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un juego como nos gusta hacer. Dale. Me estás dando la anestesia, estás con la aguja, tatá, me estás diciendo permanentemente, es el ajuste más grande de la historia. La anestesia. Claro, es el ajuste más grande de la historia. En este caso me estás diciendo, es la anestesia más grande de la historia. Nunca en la historia de la odontología se llegó tan adentro en una anestesia y yo te digo, Doc, pare, 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 pare. Pará, 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 pará. Pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Salí, salí, salí. Salí, salí. Salí, salí. No aguanto, salí. No aguanto. Perdón, Doc, no aguanto. No aguanto. Dame un clín a dos, no aguanto. No, no, no aguanto. Déjame ver. Tal vez, tal vez tenga que seguir viendo si con paliativos puedo seguir adelante y bueno, listo. Comeré menos asado, como dice usted, y comeré dos asados la semana, pero así no puedo comer ni uno. Mire, ¿sabe qué? Como tenía la única muela que tenía acá, de última masticaba un pedazo de marucha, pero ahora no puedo comer un asado. Este dolor que tengo, tengo que licuar el pollo. Y ¿sabe qué? La electricidad es tan cara que no puedo usar la licuadora para licuar el pollo. Así que quédese tranquilo. Déjeme como estaba, déjeme pasar el dolor y lo veo más adelante. Váyase, tranquilo, váyase, coma papilla, qué sé yo, qué querés que hagan. Yo te diría otra cosa. Si vos te dejaste estar tanto, te dejaste estar tanto. Agustín. Fuiste a médicos de mierda, o a los de mierda, porque eran gratarolas, o lo pagaba a otros, bueno. Yo le tomé, Agustín. Come mierda. Yo le diría, Agustín, yo le diría, que blandillo. Señor paciente, a ver, le aconsejo que se aguante este tratamiento, que esté seis meses u ocho meses sin comer, o va a comer toda la vida polenta. Claro. Digamos, o se lo aguanta estos seis meses con este tratamiento, o toda la vida va a tener que comer todo polenta. Pero con esa disposición no te va a entender. Ahora, no tocan la parte sin comer. La culpa es tuya igual. ¿Eh? La culpa es tuya, que le estás haciendo este tratamiento, que le doy, y la culpa no es del odontólogo que estuvo 30 años diciéndole que comí caramelo, que se te caigan todos los dientes. Voy a buscar el chiste, porque lo voy a leer para que no tenga quilombo, porque es muy violento y lo quiero leer de tal cual edad, le sigo. Pero escuchá, para adelante, ¿cuándo vamos a hablar? Porque todo el tiempo hablamos para atrás. No, 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 pero yo quiero, pero de verdad lo digo, todo lo que pasó, se sabe, ¿verdad? Fue todo un desastre, fue todo una mierda. No, no se sabe del todo. Bueno, acá hay cositas que repetimos todos los días y creo que se sabe. ¿Qué pasó en nueve meses? ¿Cuándo hablamos de qué pasó en nueve meses? ¿O hay que seguir esperando para hablar? ¿Hace cuánto? No, no, un montón. La inflación está por cuatro meses. Pero nunca, pero yo no escucho a nadie. El 90% de las cosas que dice, no hablo de mi ley, el gobierno en general son cosas que pasaron antes, no cosas que están pasando ahora o que están empezando a hacer. Entonces, creo yo que lo que quiere decir Alejandro es, está bárbaro, hay que hacer el esfuerzo más grande de la historia, es el ajuste más grande de la historia. Bueno, ¿y los resultados? Pero viejo, venimos de Hiroshima nosotros. No me digas más de dónde venimos, ya sé de dónde venimos. Decime a dónde vamos y cuándo cambia. Está claro, pero déjenme hablar, pero déjenme hablar, pero déjenme hablar, ya sé a dónde vamos, dentro de 30 años va a ser el mejor país del mundo. Bueno, pero de acá a 30 años, ¿quién llega? Vos no llegas. No, 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 claro que no llego, obviamente que no llego. Pensá en tus hijos. No, no, bueno, obviamente que te va a coger, y te cago. No, bueno, sí, claro. Pero yo quiero que me digan. No, pero... ¿Y te liquidó? Yo quiero... No me liquidó nada. Quiero que hablemos... No, porque si no es así... Pero claro, ¿cuándo vamos a hablar de acá para adelante? ¿Cuándo cambia? ¿No iban a venir 30 mil millones de dólares que tenía antes de las elecciones y que iban a poner la plata? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Cuándo viene la plata? ¿Cuándo viene? No, 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 no. ¿Estás planeando? La poronga. Blanc, la poronga. Yo quiero que mientan más. No quiero que mientan más. No, total. No quiero que mientan más. Ni los de antes, ni los de ahora. Y no quiero que ahora se genere la nueva generación ciega. Que no importa lo que pasa. Solo bancar por bancar. Así nos van a coger otra vez. Así, anótenlo. Así nos van a coger otra vez. No sea cosa que dentro de 7 años, digamos, al final, yo quería ir en esto, iban a hacer esto, iban a hacer lo otro y estábamos en el mismo lugar. Porque ya pasó. Porque el totito caputo que está ahora era el mismo que estaba antes. Y planteaba lo mismo antes que planteé ahora. ¿Puedo decir que piensen en mis hijos? Yo pienso en mis hijos y todos los días rezo para que mi ley haga el mejor gobierno de la historia del mundo entero. Ahora, que lo haga. No sirve con decirlo nada más. No sirve con que los anteriores... Tenés que tener un poco de fe y preguntarle al Papa. Con que los otros fueron horribles. Ah, bueno, pero... ¿Quién le da bola al Papa? ¿Pero quién le da bola al Papa? No le da bola a nadie. Sí, le dan bola al Papa. Pero quién le da bola al Papa. ¿Y gente que el Papa diga algo que no? Este, lo leo tal cual y voy a citar la fuente porque es muy polémico, pero existe. O sea, es de un libro. Se llama Mis chistes, mi filosofía, de Cisech. Debe ser de editorial. No sé qué editorial lo edita. Está en Eterna Cadencia, en Guadalquivir, en Jenny Lateneo. Es un libro que está. Está en iBooks, está en PDF. Entonces, escuchen este chiste. El tipo dice, a través de chistes, filosóficamente los interpreta. Escuchen, es muy polémico, pero bueno, qué sé yo. Y está ligado a esto Argentina. Hay un chiste agradablemente vulgar, dice Cisech, acerca de Cristo. La noche antes de que lo arresten y lo crucifican, sus seguidores comienzan a preocuparse, che, Cristo todavía es virgen, no conoció el sexo. No sería bonito que tuviera una experiencia un poco agradable antes de lamentablemente perder la vida por nosotros en la cruz. Así que le piden a María Magdalena, que saben que es bíblica, que vaya a la tienda donde Cristo está descansando y lo seduzca. María dice que lo hará encantada y entra, pero cinco minutos después sale corriendo, chillando, aterrada y furiosa. Los apóstoles, seguidores de Cristo, le preguntan ¿pero qué pasó? Y ella le contesta me desvestí poco a poco y cuando íbamos a empezar él me queda mirando mis genitales y me dice qué herida tan terrible. Deberíamos curarla y cerrarla. Entonces puso una palma encima de mi vientre así que cuando empecé a ver que esto venía para cerrar mi herida dice salí corriendo. Entonces ¿cuál es el chiste? Y ahí dice Sisech. Así que hay que andarse con ojo y cuidado con la gente que anda empeñada en curar las heridas de los demás. ¿Vieron cuando uno dice che, mirá, yo tengo este dolor? Y dice no, pero ¿sabes lo que pasa? No, pero pará, yo me apoyo sobre ese dolor, eh. Yo me apoyo, no me cierres ese dolor, déjame que yo sobre ese dolor me apoyo. Y dice ¿y si uno disfruta de su propia herida? Se pregunta Sisech. Justo de la misma manera la curación directa de la herida del colonialismo y acaba Argentina dice si pasáramos y regresáramos a la edad precolonial donde acá estuviesen todos los pueblos originarios y dice ¿sería una pesadilla si los indios de hoy en día se encontraran en la realidad precolonial? Sin duda elegirían che, ¿qué prefieren ustedes? ¿Quedarse donde estaban? Y gritar como María Magdalena no me cierres la herida o colonícenme. Entonces mi pregunta es y ahí va el chiste aplicable digo y si la herida que teníamos en Argentina históricamente que muchos vienen a curar no se puede cerrar porque es parte de la fisiología nacional y tenemos que vivir permanente con esa herida ¿sabes que estoy de acuerdo con vos? Estoy de acuerdo Con Sisech no conmigo No si no querés cerrar esa herida porque vos con esa herida podés convivir y estás cómodo está perfecto con la tuya no con la mía si vos no querés cerrar esa herida está bien pero con tu plata no con mi plata no con mis impuestos porque en realidad es una metáfora esa y la realidad es que la herida que vos no querés curar es porque la mantenés abierta con el grifo de otro Somos una nación si decidimos No No somos una ONG Somos una nación Bueno pero perdón si en el 2027 la gente vota que vuelva Cristina vos vas a tener que aceptar que vuelva la madre de Plaza de Mayo que se abran para disculpame que vuelva Sudor Marica que se vuelva a abrir las películas del cine argentino Sí, sí, sí tenés que aceptarlo y lo tenés que aceptar o no vas a pagar tus impuestos Perdóname yo he aceptado todo lo que no aceptan nada son ellos Yo he aceptado todo No lo aceptan No me entendés Si en el 2027 la gente vuelve a meter un timonazo y vuelve Cristina para la liberación Patio Las Palmeras Cristina Cristina Corazón acá tienen los pibes para la liberación Y vuelve otra vez Pablo Echarrín Nancy Duplá Los Deditos Vuelve el Inca Vuelve la bala que voló en la esquina con dos espectadores Sudor Marica compañero piquetero cuando quiera sale no sé qué carajo Vuelve etcétera etcétera Vuelve el flaco el flaco y así Vuelve la madre línea fundadora y Estela de Carlotto en el palco del día de que le ponen la banda presidencial a Cristina y Massa como vice Y bueno y vos pagás los impuestos y vos le fútbol para todo ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a pagar los impuestos? No, dale Decime Yo soy respetuoso de la democracia Si la gente elige esa mierda está perfecto Síndrome de estatal Yo lo elijo Yo lo elijo Yo lo acepto Como he aceptado durante 40 años Pero quiero que acepten esto que se la banque No que lo estén tirando todos los días un poquito No, no, no Yo acepto Porque yo no estoy todos los días A ver cuándo la tiran a Cristina A ver cuándo lo tiran a Alberto A ver No, lo critico Pero no estoy pensando cuándo lo van a tirar Esto desde el día uno lo quieren tirar Y todos los días están rompiendo los quinotos para eso Porque no son democráticos Son autocráticos De nuevo agarraron cariño No te vayas por de nuevo Y si el país gira de nuevo Si es el lugar Es porque le agarraron cariño Sí, pero lo tendremos Pero pará Pero lo tendremos que bancar Y dirás eso Que viviremos en esta grieta En esta No sé Que dijiste Ahora se me fue la palabra En la grieta En una herida En una herida Y viviremos en la herida Y que vote Lo que vote la gente Porque tampoco es que Bueno Hemos aguantado 4 años a Alberto Fernández Y bueno Pero ahí está justamente el problema En esta analogía Si nosotros somos María Magdalena No nos tocó Enfrente Jesús Nos tocó El negro de Whatsapp Hay mucha gente Que le agarró el gustito También a eso Hay gente que se enganchó Con eso Y está la posibilidad También de que se vuelvan En 2017 Y sí puede ser Porque es un país Con síndrome de Estocolmo Es un país donde Todo el que te caga Después vuelve Y pasan todos los gobiernos De cualquier partido Ustedes comen todos los días O si volvés a tu casa Y ahí en la heladera Tenés casancrem Y Mayán no come todos los días También Ah sí Todos los días Más de una vez Esta semana Le indica el índice de pobreza Y tal vez Trepe al 55% Y por más que me diga Que es de Cristina Es de Néstor Es del radicalismo Tienen razón También un poco es De lo que está pasando ahora Muchachos Salgan un poco del término Menos del 10% Pero yo le doy Salgan del término Es que hay que hablar Menos del 10% Yo estoy de acuerdo con la verdad Vamos Voy a ser recontrasqueroso Lo que voy a decir Recontrasqueroso Ahora anunció Franco Que va a haber cortes programados El tipo que tiene guita Pone paneles solares O se compra un electrógeno Con no sé cuántos KBA KBA Y duerme con aire acondicionado puesto Le pone 20 litros de nafta De gasoil Y duerme Y hay algunos que valen No sé 8 palos Y son a gas Pero el que no tiene Se va a cagar de calor Porque van a cortar la luz 8 horas Entonces muchachos Es fácil Desde el mea la mona Como mira Pero es como en esta Está conmigo Y los quiero provocar Es fácil con la pancita llena Papá El que no tiene ¿Qué dijiste? No, no Porque esa parte El que no tiene Luz Sí No, porque el corte programado Va a ser para Para cualquiera Bueno, pero el que tiene plata Se compra un electrógeno Y zafa Y bueno, por eso mismo No, pero no todo el mundo Tiene un electrógeno Y bueno, por eso mismo Y bueno, por eso mismo te digo Y bueno, pensás lo que menos tiene Hoy comiste Hoy comiste Hoy comiste Sí ¿Comiste o no? ¿Desayunaste o no? ¿Qué desayunaste? Te puedo preguntar No, no desayuno ¿Qué almorzaste? De esa verdad ¿Qué almorzaste? Almorcé Este ¿Qué era? Pollo al grillero Pollo grillado ¿Con qué? Con puré Con puré ¿Y qué tomaste? Coca-Daya ¿Y en qué viniste? ¿En tu auto? Sí, mi auto ¿Viniste por colector O por Panamericana? Por Panamericana Que pagaste el peaje ¿Se levantó la barrera? Sí, se levantó ¿Dormiste en una cama anoche? Sí ¿Y si tenías fría? ¿Te tapaste? No, no me tapé Tenés una camisita linda Estás abrigado Tenés comida Dormís bien Andás con un auto Y no te subís a un tren Que está todo hecho Bueno, por ahí la gente empieza Eso es el tema Tenés que pensar En los que no tienen eso, Agustín Tenés que pensar en el otro Pero piensa en el otro Hoy pagué el IVA Allí pagué ingresos brutos Igual, pará Hoy me debitaron el plan Hoy me debitaron el plan De facilidades de pago Voy a pagar bienes personales Ahí te cierra la boca Porque la verdad Yo soy solidario Pero además pará ¿Cuánto trabajo informal hay Que no aporta? Lo único que aporta Es el IVA cuando compra algo Y después no aporta nada Perdón, estamos partiendo De una falsedad absoluta Como si Los que hoy no tienen Para pagar el peaje Los que no comen Es culpa de este gobierno No Es culpa de todos Los gobiernos anteriores Que nunca han solucionado nada Obviamente Se encargan Y disfrutan Y se aprovechan De vivir del pueblo Y justamente De lo que menos tienen De lo que terminan Después comiendo de la manito Entonces Uno lucha Para intentar De a poco Cambiarle ¿No? El pensamiento a la gente Y hacerle ver Che, la verdad que Mirá que todo lo que te dice este Es mentira No es a favor tuyo Es a favor de él Entonces Es eso Es la famosa Batalla cultural Pero Franco El ciudadano común Que trabaja Por su cuenta Por su La otra vez le mandé No me acuerdo Al grupo Mandé Lo que significa Ser un tipo Un emprendedor Que inicia un gobierno Inicia un trabajo Lo que le cuesta Pero Nosotros Como ciudadanos Más que En la medida De lo posible Tratar de cumplir Con el pago De todos Nuestros impuestos ¿Qué más podemos hacer Para devolver A la sociedad El que tiene más más El que tiene menos menos Parte De lo que la sociedad Te da Pagando los impuestos El problema Es que si después Los impuestos tuyos Van A la cooperativa El saqueo feliz Bueno Yo no puedo hacer nada ¿Eh? Yo no puedo hacer nada Si después Con esa plata Se ha hecho Desastre Y hay Y quieren construir Vivienda La madre Plaza de Mayo Con mi plata Y la construyen mal Porque no son Una empresa constructora O quieren tener Una universidad Para ellos Que la tuvieron abierta A 7 años Y se recibieron 16 personas Bueno A ver Acá el problema Es que han hecho Con la plata Pero Mona Vos hace 30 años Que venís aportando Hasta hoy ¿Cumpliste? Sí Perfecto ¿Dónde fue tu plata? No, anda a buscarla ¿Quién la tiene? Y bueno Hermano Nosotros hemos cumplido La FJP Claro El problema Es dónde está Y ahí no podés No podés decir nada Ale Porque la ciudadanía Ha cumplido Hay un montón De trabajo informal Que es culpa Porque hay una culpa Es feo echar culpa Pero hay una culpa Hay leyes laborales Hay sindicalismo Hay políticos Que han avalado Todo eso Y hay un montón De informalidad Que lo único Que hizo Fue trabar La posibilidad De que haya más aportes Sumado a eso Por populismo Le sacaron la plata A los jubilados Para darle A un montón de gente Que no aportó A ver ¿Qué culpa tenemos Todos nosotros Acá en esta mesa De que los políticos Hayan decidido Hacer eso? Ninguna Gracias 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 Gracias